Vemos a Antonio Bea, el próximo operador de excavadora. Vea, el muchacho está prendiendo, vea, pero ahí va, no lo hace tan mal tampoco que digamos, va a ser su primera vez, uy, uy, quieto con la tabla. Se está enterrando un poquito, pero bueno, ahorita me toca perfilarlo ahí. Pues le pego unos riendas, lo que pasa es que como esa máquina es un poquito recelosa los mandos, entonces claro, pero antes de verdad. No lo hace tan mal. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.